¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Holi! ¡Hola, pájeres! Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esto que se llama La Última Paja del Año. Hoy nos pasamos por el trasero, el inicio en... ¿Cómo es que se llama? Inicio en frío. El inicio en falso, el inicio en frío, el falso inicio. Falso inicio, siempre nos saludamos, nada más nos agarran aquí conversando amenamente. No, bueno, yo sí empecé más temprano hoy porque estamos hoy acompañados de un huisquito. Don Jack. Nos ha visitado esta Navidad el tío Jack, el cual vino recientemente hace, ¿qué? ¿Como tres, cuatro días más o menos? Tres días, sí. Cortesía de Don Jean-Pierre Curro, también conocido como Juan Pablo Corrió. Oiga, Juan Pablo Corrió nos dio por donde era. Y nos ha dado por donde era. Y yo me he dado por donde es. Sí, sí, sí. Porque he estado los últimos tres días, este, sutilmente, pues mirando, sacándole el jugo. Sí, la próxima vez agarrás una botellilla de plástico y partís esto a la mitad porque si no, el que lo agarra se lo va a empezar a tomar. Sí. Que no es la primera vez que nos pasa. La vez pasada también te di por la jupa como con un... ¿Por qué estamos tablas? Sí. No, porque yo me tomé un Buchanan's. No, ¿cómo se llama el otro? El más baratón. Something Special. Something Special. No digas más baratón porque se enoja el más que lo regaló. Pero es verdad, o sea, es que lo puedes comprobar en un supermercado. Era un Something Special. Something Special que no es malo. Es Special. Ajá. Y el Something Special se lo tomó Pérez completo, sí. ¿Qué mentira? Yo me quedé así como... No me lo tomé completo. Yo te traje un culito. No, se lo tomó completo y luego yo en venganza me tomé completo... ¡Ay, sí es cierto! ...la botella de vino. Es que yo creo que nos regalan alcohol y se lo dan a uno para escuchar el pleito después. O sea, es una vara de ese tipo. Pleito de borracho. Delegítimo. Entonces, bueno, Jean-Pierre me dice, mira, es que quiero enviar una botella para ustedes. Pero, no sé, creo que hay una idea errónea que creen que... Algo así como que vivimos juntos. ¿Verdad? Que creen que hay una oficina, ¿verdad? Había una oficina prepandemia, pero ya no. Ya no. Y, este, pues desgraciadamente, pues de a mí yo me quedé... ¡Ay, qué dirección le doy para que me lleven un litro de whisky! ¡Ah, mejor voy a dar la dirección mía! Luego, para curarme en salud, digo, ¿de dónde la está enviando? Me dice, de Alajuela. ¡Ay, mejor aquí porque es más cerca! Porque si no hay que agregar los kilómetros hacia Sabanilla. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, por economía voy a poner mi dirección. Es justo, es justo. Yo comprendo. Salud, este, Juan Pablo Currió. Muchísimas gracias, pájeres. Muchas gracias. Salud, Medinita. Salud. Muchas gracias, muchas gracias, sí. Estos son vasos whiskeros alemanes, papá. ¿En serio? Me los regalaron. ¿Venían en una caja que estaba así? Baja, esa vara, pues. Ahí, de eso hay que cortarlo. ¿Vos sabes que eso en Alemania es delito? Sí, por eso. Usted lo hace, aunque sea en broma y se mete en una bronca. Sí, sí, sí. En Alemania es delito y yo creo que en Estados Unidos, no, en Estados Unidos yo creo que no. Pero en Alemania sí es delito hacer eso. En Estados Unidos nada es delito porque we're free. The land of the free. Así es. Sí. Oiga, este, un saludo a toda la gente que nos está mirando. Ahí está, ahí está el, el, el Jean-Pierre. Ahí está ya Juan Pablo. Juan Pablo. El héroe, el héroe de la noche, de las todas noches. No, vienes qué bueno, porque. Un saludo a Catherine, a Andrea y a Noy que están ahí. Ay, a Steph que están ahí con la camarita encendidita. Ay, todo el mundo con la camarita. Nosotros le damos, le damos prioridad a que nos enciende la cámara. Pero también ahí está Natalia Landaverde, José David Román, Eduardo Webb, Vici y Eduardo. Natalia Landaverde tenía la cámara. Ah, a ver, ya se la, ahí está. Ay, mire, ¿qué nos está enseñando? Está enseñando una botella de cerveza artesanal. De cerveza artesanal comprada directamente enfrente del Parque Francia. Hablando de cerveza artesanal, quiero saludar a la gente que fue ayer a ver el show de, de Josué. De Josué, ¿cómo estuvo eso? En el Hub Escalante. Vieras qué bonito que salió. ¿En serio? Sí, o sea... Salen bonitos shows, ¿verdad? Estaba preocupado por el clima, originalmente, porque habíamos tenido como dos días de llovizna por acá. Sí. El clima, vea, precioso, ni hizo frío. O sea, estuvo fresco, pero tranquilo. La gente que se apuntó llegó, estuvimos súper bien, el clima bien. Y la sorpresa es que llegó también un colega de Guatemala, este, Oliver. Ah, Oliver España. Oliver España llegó, entonces tuvimos... Se mandó, yo no he visto a Oliver, ¿qué tal Oliver? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, sí. Al inicio hubo problemas de sonido, con el sonido de... Obviamente, pues no es sonido de paja nocturna, ¿verdad? Ni Javier Medina, pues, haciendo trabajos de sonido. Entonces, hubo un problema con el micrófono al inicio. Ah, no me diga. Y, este, cosas que no pasan conmigo, ¿verdad? Y, eh, eh, pero, eh, como hay que ahorrar plata, ¿verdad? Por tacaños, pues, no lo llevan a uno para... En fin, la cosa es que, eh, eh, Oliver tuvo problemas con el micrófono y apenas estaba empezando con un, un, un setup del MAE, empezó como que, a mí me gustan las drogas. Pero, cuando dijo, me gustan las drogas, en drogas, se cortó el micrófono. Se cortó. A mí me gustan las... Y, al rato, vuelve a empezar, drogas. Me gustan, ¿verdad? Ay, qué colerón. Mientras llegaba Daniel Quiroz a cambiar el micro y el cable, a ver si eso lo superarreglaba, él empezó a repetirlo como un mantra. Me gustan las drogas, me gustan las drogas, me gustan las drogas, me gustan las drogas. Y, luego, habló de una... Bueno, no voy a decir todo lo que dijo, pero habló de que, de que le sorprende cómo la policía de, de, de acá viaja en unas grandes bucetas. Ajá. Mientras la policía de Guatemala viaja en unos supercarrotes 4x4, Nissan Navara o Toyota, Hilux, entonces, que se pone a pensar, pero es que allá el narco pasa por cualquier lado. Ajá. Cazan el narco, pero viajan en unos supercarros. Acá viajan en buses, han de ser los mejores policías. No. Porque entre menos tienen... Mejor brete hacen. Mejor brete hacen. No. Qué equivocado que está, ¿verdad? Sí, sí, pero la comparación buenísima. Y, y luego tiró una vara tan arriesgada. No voy a decir qué fue, pero... Porque le quemó el material, pero, pero, pero... Dijo una vara tan arriesgada sobre qué significa en realidad la anexión de Nicoya. Ah, qué bien, man. En comparación... Así, algo que uno como Tico lo dice, va muerte segura y cancelación total, ¿verdad? Madre, a mí me encantan los comediantes centroamericanos, man. Madre, porque, madre, los comediantes centroamericanos nos tiran tan duro, madre. Sí, sí, sí. Qué bien, madre. Nos tiran durísimo, madre. Y todo lo que dicen tiene razón, madre. Ah, sí. Madre, los comediantes nicaragüenses cuando nos tiran, madre, nos, se pasan burlando de nosotros porque somos unos quejumbrosos y tenemos agua potable, madre. A mí me encanta esa vara, güey. Ahora, usted está hablando con el man que en El Salvador dijo, yo sé que ustedes piensan que los Ticos somos engreídos, egocéntricos, que nos queremos la última chupada del mango, como decimos ahí, que eso nos queremos la Suiza centroamericana, los europeos de Centroamérica y todo eso. Pero lo cierto es que es por envidia. Sí, es verdad. Yo eso en El Salvador. Es verdad, es verdad. Por dicha lo agarraron bien, ¿verdad? No, no, pero sí, sí, sí. No, no, y además, este, tienen, o sea, es también un poco tirar para, pero en realidad los maes, o sea, ya hablando con centroamericanos durante la, bueno, durante la pandemia, que tuve mucho contacto con centroamericanos, mae, mae, todo lo que dicen de nosotros tienen razón y no solo lo he visto en, 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 en la gente, sino lo he visto en uno mismo. Uno dice, mae, qué vergüenza, mae, esto es verdad, güey. Sí, 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 uno, 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 uno peca, uno peca. Uno es, mae, es, 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 es lo más arrogante que existe, mae, en Centroamérica, mae, qué jodido. Pero Oliver, oígame, Oliver, se portó bien, de hecho, tiene como un mes de estar aquí. Sí, sí, ese mae fue a Socraticus, lo invité. Vino a, vino a tantar. Entrando nomás, cayendo del avión y salió en Socraticus, ese hueón. Vino a probar, suerte, y me invitó a ir a Guatemala. Ah, qué chido, mae. Me dice, nosotros, mae, te seguimos a voces, hemos escuchado tus cosas y, 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 y sos así como, estás como en el top 5 de los comediantes que los otros humoristas de Guatemala quieren emular. Uy, qué bien. Y yo, what the fuck, me estás diciendo que soy famoso en Guatemala. ¿Qué? Sí, claro. No dijo eso. Y por qué putas, y por qué putas no me han llevado. Me dice, ah, claro, no, 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 ahora, ahora es el momento para ir, la escena está buenísima, puedes ir a la escena. Entonces me puse a molestar y yo, ¿y cuánto cuesta un tiquete ahora para ir a Guatemala? Porque por tierra ni a putas llegamos, ¿verdad? Se nos van tres días llegando. Pero yo creo que volando llegamos rapidito, ¿ah? ¿Cuánto sale? Ah, está barato, está como en esto y esto y esto. Ah, te va a salir barato, le digo yo. Y el hospedaje en el hotel, ¿cuánto? Y entonces me empecé a poner como diva, como si fuera Hernán, ¿verdad? Ahí tanteando el hotel, ¿verdad? ¿Cuál hotel iba a ser, verdad? O sea, es un hotel que se llama Hotel Mi Casa y si no te gusta, chinga a tu puta madre, me dice. Madre, qué buena nota es Oliver, Madre. O sea, es un Madre muy, muy, muy gente. Sí, 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 estuvo bueno. Y bueno, y Josué ayer reventó. La reventó. La reventó. Está haciendo un muy buen brete, Madre. Viene, 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 viene muy, muy, como se diría, viene muy maldito. Viene muy maldito. Y ahí yo tiré como unos 20, 25 minutos. Entonces, y un saludo también que me pidió que lo saludara Andrés, que ha estado las últimas dos, tres semanas en el país, pero el Madre vive en Budapest. Andrés de Budapest, hasta arriba. Y llegó ayer y diciendo, ay, yo voy a tratar de conectarme mañana en la paja. No se conectó, como pueden notar, pero sí saludó y ahí quería que se le saludara y que cuando escuche el programa o lo vea, ya no sé cuántos ven y cuántos se escuchan, pero que saludara a Andrés de Budapest. De Budapest, que es en Hungría. La capital, Hungría. No, Hungría. ¿Bélgica? Sí, Hungría. No, Bélgica no, Bélgica es Bruselas, es Hungría. Bruselas, sí. Sí, sí, sí. Es que yo me confundo con Hungría y Turquía. ¿Turquía cuál era? Turquía, espérese, espérese, no diga. Turquía es el de los turcos. Sí, 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 pero ¿cuál es la capital? Espérese. La capital de Turquía, la capital de Turquía es... No, no me acuerdo. Sí, una llamada. Llamada. Tenemos una llamada del público. Sí, llamada del público. Voy a llamar a mi amigo Jean-Pierre Curro, que parece que sabe la respuesta a esa. Vamos a ver cómo están las llamadas entre el público aquí. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Aló, John. ¿Cuál es la capital? ¿Cuál es la capital de Turquía? Haceme un momento, man. ¿Esta? Se cortó, man. Ankara. Ankara, man. Ankara. Ah, no hubiera pegado, pero nunca, nunca, nunca. La capital de Bulgaria es Sofía. Sofía, pero eso sí, al Chile no se me olvida porque es de Leloutier. Ah. Cuando decían que las mujeres búlgaras todas sonaban como Caxovia. Atuara, mil nombres complicadísimos y la capital Sofía. Ah, qué buen chiste, man. No lo recuerdo. Ah, es que son de Leloutier. Sí, no lo recuerdo. Y hablando de leyendas, mira, hoy me he logrado conseguir en la americana más pulgosa, pero después de lavarlo, porque lo lavé. No, güey. Obviamente, ¿verdad? Estoy seguro que usted lo lavó personalmente, supervisó a las enzimas del detergente, ver que cada poro quedara sin absolutamente ningún rastro de cosa. No pude aguantarme, conseguirme mi suéter de Navidad, a pesar de que es XXXL. Oiga, y es que solo esa talla consigue uno en la... Madre, pero esa suéter está buenísima, güey. Buenísima, madre. Bueno, me queda grandísimo, ¿verdad? Pero no importa. Madre, es que es la fea suéter de Navidad, pero es inclusive discreta, güey. Esta es discreta. Sí. Sí, sí, sí. Esta es la de los dos ladrones de Home Alone, ¿verdad? Bueno, hay Joe Pesci y Daniel Stern, ¿verdad? Pero ahí se ven, no sé, se ven. Que son los ladrones de mi pobre angelito, Marvy y Harry. Daniel Stern, se llama el otro, Madre. Daniel Stern es este, y Joe Pesci. Sí. Está muy bien, Madre. Yo nunca he usado una suéter fea de Navidad. Ustedes usan suéter fea de Navidad, gente. Ahora están de moda. Ahora se venden en boutiques. Sí, Andrea sí, para ver, Landa, ahí. No la tiene ahí. No, que sí, Landa Verde también. Ah, Landa Verde. Ustedes saben, Landa Verde con una suéter verde. Y la gente le dice, ¡ay, Lando Verde! Landa Verde, ¿es verde? Sí, es verde. Pero anda la vincha, la diadema verde. ¿Cómo se dice diadema? ¿Cómo le dicen los jóvenes ahora? Vincha. Ah, vea, que le combina con la birra. Sí, sí. Birra verde. Uy, birra verde no suena apetitosa, no sé que sea michelada. No, las birras de la cosa esta de la... ¿De marihuana? Que la capital es Belfast, que son unos cosos verdes. ¿La irlandesa? Sí. El día de... El día de San Patricio. San Patricio. Hoy está, pero con una memoria, una retentiva que no sea huevón, ¿verdad? Madre, me acordé de la capital... No, pero es que eso sí me pasa, Juan. No me acuerdo... Pero me acuerdo de todo lo que hay alrededor, pero no me acuerdo de la palabra. Sí, se acuerda de todo lo que hay alrededor, pero no me acuerdo de la palabra. Que toman muchas cervezas. Me acordé de la capital. Y tienen un lugar ahí que la capital se llama Belfast. Sí. Tiene una memoria periférica. Periférica. Memoria fotográfica periférica. Es como un Alzheimer, ¿cómo es? Un Alzheimer... Qué feo que no se acuerda de su Alzheimer. Sí, sí, sí. Es un Alzheimer periférico, se llama. Alzheimer periférico selectivo. Ajá. Hablando de mi pobre angelito, man. ¿Y por qué no se ríen? Es un chiste fino, man. No, no, está bueno. Es que se ríen cautelosamente. Sí. Eso es, se ríen cautelosamente. Mi pobre angelito ya viene siendo hora que haga una nueva franquicia, ¿no? O sea, han resucitado todas las franquicias. Artan con las películas que son remake para arriba y remake para abajo. Ajá. Hacen, bueno, Rápido y Furioso llamamos que, por nueve películas. Sí, correcto. Mi pobre angelito debería llevar... Mi pobre angelito debería llevar... Ma, esto es una idea que no nos va a copiarte de más porque no tiene... Bueno, puede ser que sí tenga. Cállate, que te demás publicó en el Twitter de hoy... Sí. ...un plagio que ahora ya se están... Ya se están... Descarando. Diversificando en su descaro. En su descaro se están diversificando. Porque están plagiando a te lo resumo así nomás. Uh. Porque ahora como que despidieron a un jugador de un equipo nacional, de la liga, creo que fue. Uh-huh. Y pusieron, chao, fulano y tal, siempre te recordaremos como el que era la misma mierda de... 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 Te lo resumo. Ma. Como lo mismo que hice yo con la media docena, que chao Edgar, siempre te recordaremos como el que hacía los personajes no emblemáticos a la par de los personajes emblemáticos. Para mí, que esos manos no tienen idea de que vos estás plagiando, te lo resumo así. Sí, lo agarraron de vos. Y lo agarraron de vos. Exacto. No saben, ni siquiera saben a quién están copiando. Exactamente. Y además... Y qué te... Pero a lo que voy es esto. Ok. La trama de Home Alone versión remake 2023. Podríamos tirarla ahí. Digamos que un añito para que te dé más larga. Entonces, la idea es esta. Ok. Todo lo mismo, ¿verdad? Todo lo mismo. Las trampas, el carajillo que se queda solo, la mamá lo deja y toda la vara. Pero... Dos ladrones. El ladrón. Ah. Dos ladrones, ajá. Pero el ladrón principal es Macula y Culkin. Oh. O sea, que Macalegra ahora se volvió... Ladrón. Kevin se volvió ladrón de chozas. Entonces, es un pique por ver quién es más creativo con trampas. Exactamente. Entonces, el mae sabe qué es lo que le va a poner, las trampas que le va a poner el mae. Entonces, tienen que ver qué tipo de trampa y el mae tiene que adivinar. Oh. ¿Qué le parece? Y al final... Y sirve el hecho de que como el mae tuvo problemas de drogas, de adultos... Exacto. Se va a ver como un criminal. O sea, va a ver que estaba un poquillo fucked up, ¿verdad? Exactamente. Ah. Bueno, la verdad es que se apunta... Y la película, al final de la cinta, o sea, ya al final, final, final de la cinta, madre, agarran al carajillo que se quedó solo en la choza y le pegan un plomazo en la jupa. Y ahí termina. No, yo diría que... Y ese es el final. Y entonces, la gente va a estar viendo una película de Navidad y al final va a tomar con eso. Y va bien, ¿verdad? Y va a ser tan divertido, mae. Sí, tan divertido. Con la cara de la gente. Claro, lleven a sus niños, ¿verdad? Sí. Jota, yo pensé que la idea de mí era perversa, pero no, ya me ganaron. Ok. Bueno, digamos que lo ponemos como final alternativo, ¿ok? Ah, ok. Ok. Ya se arregla todo. Sí. El DVD trae ese final, ¿ok? Entonces, hacemos un final Christmas y para la película que van a estrenar para que... Y no haya demandas y ese tipo de mierdas, ¿verdad? O sea, este... Entonces, podríamos poner... Ay, dice que hay una nueva mi pobre angelito. Dice Steffi que hay una nueva, pero... Con Macula y Culkin. No, es que ahora agarran lo mismo. Explotan a otro niño y... Y lo ponen a actuar con una plata que claramente se dejan los tatas, como pasó con el pobre Culkin, ¿verdad? Lo raro es que él es el mayor. Ajá. Fue explotado y fue un caso súper explícito en prensa sobre cómo el MAE denunció a los propios tatas para lograr tener potestad sobre su patrimonio. Ajá. Denunció a los tatas. Es casi que un Luis Miguel Luisito Rey en Estados Unidos, ¿verdad? Esa vara. Sí, sí, sí. ¿Y todos los hermanos hicieron actores? ¿En serio? Todos los hermanos menores son actores. Hay uno que sale en su session, la serie esta de HBO Max. Otro sale que tienen unos nombres rarísimos. La única razón por la que los identifico es que se parecen entre todos y son apellido Culkin. Hay uno que interpreta a Eurónimos en esta película de la vida de Mayhem, la banda de Black Metal. Algo que hizo que se emputaran todos los metaleros porque va a interpretar a Eurónimos, uno de los hermanos Culkin. Y no me acuerdo los nombres. La película se llama Lords of Chaos, que es la biografía de la banda Mayhem. Mayhem es el más que incentiva una iglesia, ¿no? Sí, Barb Bickernes, que es el que mata a Eurónimos. Ajá. Y Death, el vocalista sueco que se vuela con un rifle de la jupa. Y luego llega el otro, Eurónimos, el que interpreta a Culkin, le saca una foto y dice este va a ser la carátula de nuestro nuevo álbum. Uf. Ah, no, no. Me dije, es una belleza de banda. Qué lindos, Mike. Los chicos son cualquier vara. ¿Sabes cómo les hubiera puesto yo a la película para joderlos? ¿Cómo? Malos Pandas. No, este, es que Home Alone, puta, es que en español, ¿por qué le pusieron a mi pobre angelito? Qué mierda de película. No tengo idea. Solo en casa lo hubieran puesto más. Ok, yo estoy casi seguro que Maculay Culkin, madre, le dijo a los papás cuando... Se dice Macalá. Macalá y Culkin le dijo a los tatas algo así como, ustedes fueron los que me tiraron a los brazos de Michael Jackson. No, cuenta la historia que Michael Jackson lo tanteó, lo tanteó, pero no pudo. Ay, sí es cierto, sí es cierto. La historia de... Era el crush de Michael Jackson. Del documental, sí, o sea, o sea, que... O sea, Macalá Culkin es tan tuanis, así, tan carga, que frenzoneó a Michael Jackson. Madre. O sea, ese es el nivel de Macalá. No, es que mi idea de película es esta. Ajá. Yo quiero romper paradigmas, yo no quiero hacer Terminator 24, ¿verdad? Como ahora todas las Terminators son la misma mierda, ¿verdad? Siempre reinician la historia y siempre es que vengo el pasado y el futuro, las máquinas, Skynet, máquinas, bla, bla, John Connor, El Salvador, bla, bla, y siempre es la misma mierda. Yo quiero hacer un... Mantener la misma estética de Home Alone, pero en otro escenario. Suave, suave, espérate. ¿Estás hablando de Home Alone o estás hablando... Ok. De mi pobre angelito. Ok, está bien. De mi pobre angelito. De acuerdo. Home Alone. Ok, sí. Vamos a usar el mismo título, aunque no sea la misma trama, pero voy a... Hay que usar la misma franquicia, entonces hay que usar el mismo nombre Home Alone, ¿verdad? Ok, Kevin McAllister tiene 40 años, ya creció, es adulto, pero vive, es fotógrafo, trabaja para National Geographic, oficina de gobierno de Estados Unidos, es un fotógrafo, importante, profesional. Importante, ¿por qué importante? ¿Por qué siempre es un... Bueno, está bien. Porque si usted no es importante, es simplemente un fotógrafo. Sí, es que... Un mal que tiene un estudio ahí y saca fotos de chiquitos. No, si tiene... Y parejas, feas, que hay que tratar de resucitarlas por medio de la fotografía. Sí tiene. Porque son feos. Los más feos son los que llegan a pedir la foto de pareja ahí de bodas, ¿verdad? Eso lo puedo decir yo porque no soy fotógrafo. Sí. Si lo dice Alex, el de fotografía, se mete en bronca, pero por eso lo digo yo. Ok. Los más feos son los que insisten en las putas fotos de parejas y familiares. Las familias más feas son las que van a sacarse las putas fotos, ¿verdad? Creyendo que... Echándole toda la responsabilidad al fotógrafo. Excepto todas las personas que nos escuchan y nos ven. Si sacaron una foto, ustedes son la excepción. O que son bonitos. O sea, no estoy diciendo que solo los feos van. Estoy diciendo que la gran mayoría de las veces son los feos los que llegan y le ponen una gran carga de responsabilidad al fotógrafo. Ok. La cosa es que él es importante porque él no está en el estudio. Él está en la vida ahí sacando fotos y todo. Ok. Está bien. Va. Kevin McAllister tiene cuatro años de vivir en Afganistán. Ah, sí, 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 sí. Porque está trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Saca fotografías de los soldados, saca fotografías de los emisarios, etc. De repente se viene el histórico abandono de las tropas de Estados Unidos de Afganistán este año. Ajá. Están entrevistando a Joe Biden. Ajá, ajá. Y toda la gente cayéndole a Biden. ¿Qué pasó? ¿Es esto? Está toda la gente a salvo. Bla, bla, bla. Y Joe Biden, ¿verdad? I can guarantee you that all Americans are out of Afghanistan right now. Mm. Y luego se queda exactamente como la mamá de Kevin. Él hace así. ¡Kevin! Ay. Y se encuentran con que Kevin McAllister es el único gringo que queda en Afganistán. Ajá. Y no hay manera de sacarlo. Entonces está atrapado en Afganistán. Y está encuartelado en uno de esos edificios. ¿Dónde era su hotel? Que ahora está en ruinas, pero ahí está viviendo. Claro. Y llegan los soldados a tratar los... Llegan Marv y Harry. ¡Ay, hijo de puta! Estos dos. ¿En serio? ¿Por qué? Porque Marv y Harry estaban en la cárcel de Estados Unidos. Ajá. En la cárcel se convirtieron al Islam. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, May! ¡Qué trama más buena, May! Alguien los convirtió al Islam ahí adentro. Ajá. Entonces ahora ya no son Marv y Harry. Y los más andan buscando gringos para echárselos. Entonces ahora están convencidos y se fueron a vivir a Afganistán cuando los fueron liberados. ¡Qué buena, May! Y se volvieron al Talibán. May, eso es una... Esa película yo la vería, May. Claro, les dicen, hay un infiel gringo que está metido ahí acuartelado en un hotel. ¿Quién es? Y dicen Kevin McAllister. Y claro, los flashes de los Mayes al pasado. Los Mayes van y saben quién es. No es como que llegan al hotel y se lo encuentran y lo reconocen. Ya saben, es venganza. Para darle seguimiento a la Home Alone 2, ¿te acuerdas? Que en Home Alone 2 están en Nueva York y se encuentran a Kevin. ¡Qué fuerte, May! Entonces tiene que estar otra vez la película. Yo pensé, como en Home Alone 2 el Mayes se queda en Nueva York abandonado, vamos a hacerlo entonces con Home Alone, pero ahora abandonado por el gobierno de Estados Unidos en Afganistán. Home Alone Afganistán se llama. Afganistán version. ¡Hue puta, May! ¡Qué buena, May! Y para seguir con la vara mierda, y mierda que sea clásico de Navidad, durante Navidad. Totalmente. En diciembre. Totalmente durante Navidad, May. Tiene que ser durante Navidad. Que en Afganistán supongo que no se celebra. Pero él sí. Él sí, claro. O sea, Kevin McAllister pone un árbol, pone el pesebre. Hace toda la vara, busca un poco de varas ahí entre las ruinas de Afganistán. Se putan más los talibanes. Claro. Claro, los talibanes se la tienen jurada y el May logra, a punta de trampas, evadir a todo el talibán. Y... Hasta que logra llegar un helicóptero y los rescata. O sea, no voy a poner el fin de la historia, pero más o menos la idea mía es que el puro final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo rescaté un helicóptero. Me imagino que no sé quién podemos meter de personaje. Porque en la primera es el viejito que le pega unos palazos a los ladrones. Ajá. En la segunda es la señora indigente. Ajá. En la tercera no sé quién puede ser. Yo estaba pensando en que llega Joe Biden. Yo pondría que llega Michael Jackson, May. Mmm, mejor. Sí. Sí, 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 sí. Pero Michael Jackson resentidos porque obviamente como lo mencionó cuando era niño. Sí, 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 sí. Entonces el May al inicio no lo quiere ayudar. Es una vara de ese tipo. Pero luego llega él. Come and take my hand. Y el May. Y el otro no sabe, ¿verdad? Porque yo no sé dónde estaba esa mano antes. Pero Michael Jackson pilotea la... Bueno, entonces ahí tenemos un problema que es que Michael Jackson está muerto desde el 2009. Sí, pero May, por favor, May, la magia del cine. Sí, hay uno que los resucita. Van a resucitar a Neo para este año, May. Exacto. No pueden resucitar a Michael Jackson. Técnicamente Neo no murió, ¿verdad? Pero... Es que, bueno, no spoileemos porque yo la veo hasta el miércoles. Sí. No, no, yo no la he visto. Pero es que... Nadie la ha visto porque no se ha estrenado. Por eso. La tercera película de Matrix, el Neo no muere, precisamente. El trailer de Matrix Resurrection, la cuarta. Usa a White Rabbit, la de Jefferson Airpain, la canción. Ajá. Ya hay... One pill makes you larger and one pill makes you small. No la noté. Dile a Marucha que se la ve. Bueno, creo que por ahí va la letra, no sé. Dile a Marucha que se la ve. A Marucha. Dile a Marucha que se la ve. Y va a estar, va a estar ahorita. Pero mi pitch meeting... De hecho, tengo que reunirme con Universal Pictures por medio de Daniel Quirós, que trabaja para Universal. Entonces le tengo que tirar la idea de hacer Home Alone Afghanistan version. Y ahora sí, y antes de arrancar, con la faja de hoy, sírvase el presente informativo de la semana. ¡Hasta la semana! Billetes de Costa Rica son los más seguros y lindos de Centroamérica. Al ser reconocidos de esta manera, los devaluados billetes dijeron, mi mayor deseo es la paz mundial. Y también que la marimba es la música típica de Costa Rica. Yocasta Valle, vence a Elizabeth la Veneno López. También conocida como la sin cuello. En fin. La boxeadora costarricense le aplicó un combo clodomiro picado al veneno de la mexicana, conservando el título de campeona mundial del mundo. CR hoy dice que pruebas faro catalogan a mujer como rencorosa y colérica. La mujer a la que posiblemente se refiere dicha prueba, era la que pichaceó a la reina de Acosta. ¿No estás viendo que hace calor, pedazo de estúpido? Sí, por dicha, ¿verdad? Negocios como Pietra Verdi serían considerados delitos. Serían, ¿verdad? ¿Para cuándo van a agarrar al famoso demandador, verdad? El proyecto de una diputada del PAC pretende eliminar la oportunidad de perder la plata que no sobra. O bien que no nos sobra, pero en fin. Otto Guevara dio el sí acepto y se casa con guapa doctora venezolana. En realidad ya se había casado el pasado 24 de abril del año anterior, pero hasta ahora lo formalizó, o sea que no pudo en la primera y se puso a tantear en la segunda, más o menos como con sus candidaturas presidenciales. Y esto es La Paja Nocturna. Vipipipital, antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y ahora sí, ¿verdad? ¡Dormir! ¡Maricón! Ah, no, eso es al final. Y así suena nuestra audiencia en el programa La Paja Nocturna, aquí desde Tibás transmitiendo y en la casa del señor Javier Medina y no sé qué decir más. Yo diría que vamos directo entonces a los contenidos de hoy porque tenemos demasiado, la cosa se ha acrecentado, hay demasiado contenido para hoy, esto pinta para largo, así que échense para atrás, relájense y tómense su ¡TRAGO! Ahí está la marimba, la música típica costarricense. Ahí está lo que nuestra querida Miss Costa Rica Valeria Rez. Rez. O Rez. No sé si se dice. ¿Cómo, cómo? ¿Qué digo? Creo que fue Jean Pierre el que habló, no estoy seguro. Sí, ¿qué es la vara con Valeria Rez? ¿No? Ah, no, fue Josué. ¿Qué fue la vara con Valeria Rez? Madre. Yo creo que estaba hablando ahí de otra cosa. Creo que estaba hablando con alguien y ahora está muy avergonzado de opinión, ¿no? Entonces, dejémoslo en paz. Valeria Rez fue cuando le preguntaron sobre qué conocía de la música típica nacional, a lo que no sabía qué putas decir, porque claramente cuando le preguntaba sobre música típica a una mamá llamada Valeria Rez, es muy difícil que sepa como de Costa Rica. Probablemente tiene años de vivir fuera del país, pero no voy a saber, porque no voy a afirmarlo, porque no la conozco. Pero ahí fue cuando dijo, bueno, ¿la música típica es la marimba? No, dijo, yo creo que dijo algo como, tenemos música típica, pero así, la más, más típica, la música más típica es la marimba. Sí, la más típica es la marimba, que no es ni siquiera música. El nivel de tipicacidad es un instrumento. De 0 a 10 de tipicacidad marca como 9, digamos, la marimba. La marimba. No, la marimba es la poringa. Te estás confundiendo con otro instrumento, pero no es para música. ¿Verdad? Que ni siquiera es poringa, es poronga. Sí. Un saludo para Valeria Rez, orgullo nacional, representándonos, así como tantos otros ticos que nos representan afuera, en el extranjero, que por cosas de la vida tienen más de 20, 30 años de no vivir en el país, pero son ticos. A mí me mata cuando sale orgullo tico, gana mundial de surf o gana tal competencia de surf y sale el apellido es recontraeuropeo y luego le preguntan en una entrevista ¿cómo te sentís? Ah, súper orgullosa, desertica, pura vida, gallopinto. Estamos tan urgidos de héroes, que le hacemos la bien posible a pobre gente que no tiene la responsabilidad de representar al país porque son de otro lado, viven en Hawái. Sí, pero ¿vos crees que Valeria Rez no haya, o sea, haya mamado el asunto de la marimba por una cuestión de que realmente ella piensa que la marimba es un tipo de música o porque se la peló? Es porque no sabía qué carajos decir en el momento, esa es mi opinión, no sabía, no estaba preparada para esa pregunta, estaba preparada para decir quiero la paz del mundo y que se acabe el hambre mundial. Sí, pero joder, o sea, eso es como mejor no decir nada y no, o sea, es que no puede decir nada. No conozco... Es como en los debates presidenciales, tiene que decir algo aunque sea una estupidez, lo mismo pasa en los concursos de belleza. Sí, pero ¿por qué son tan cabrones en los concursos de belleza, madre? Es que los concursos de belleza son una cosa perversa, si a mí dependiera, yo le prendo fuego a cada concurso de belleza existente. Totalmente, madre, pero ¿qué equivoco es? Esto es un concurso de belleza, vamos a buscar a la mujer más linda para que represente a cada país, véanlas, véanlas, pero camine, camine para pasarla para que todos la vean, vean qué linda que es, vean, sonría, tiene que sonreír, vean qué linda cuando sonríe, y eso no es todo, también habla, vean, y habla bonito, dice cosas inteligentes, esperen, le vamos a hacer, así es como, vamos a hacerle una pregunta, pregunta de historia, bitch. ¿Qué piensa de la globalización? Qué malditos, entonces la gente tiene que opinar, ¿vieron, vieron qué linda que es? Y además de linda, es inteligente, ahorita los jueces van a votar por cuál es la mejor de todas ellas, son unos malparidos, los putos concursos de belleza, ¿por qué empezamos con esto cuando hay una puta carta para leer? No sé, no sé, ah, la marimba, la marimba, todo por la hijueputa marimba, ¿verdad? En fin, esa marimba nos genera, yo creo que esto que suena, ni siquiera es una marimba tampoco, somos igual de ignorantes que la Miss Costa Rica. No, eso es, eso probablemente sean los pan pipes o algo así, los cositos, en fin, nos escribe Jan, la legendaria autora de la primera carta a la paja jamás enviada, la famosa chica de la historia de la hora santa a la que se metió en Barrio México solamente para poder cargar el celular durante una hora santa en la iglesia de Barrio México. Y todo para conseguir las entradas para Roger Waters que le iban a enviar por encomienda en la parada. Entonces, resulta que Jan vuelve a escribir para darnos un consejo contra el timo telefónico del call center de la reforma. Ah, muy bien, eso me parece útil. Se disculpó por no enviar el audio porque no tuvo suficiente tiempo para poderlo grabar porque fue todo muy rápido y que se encontraba en el trabajo o en la calle, no me acuerdo. Entonces, Jan nos escribe diciendo hola pajeros, un gusto saludarles, espero se encuentren bien. No he vuelto a acercarme a la iglesia de Barrio México, muy importante, y no he estado en ninguna hora santa desde entonces, le creo. Pero iría solo con la única intención de ver si hay alguna señora que me dice y del mundo entero hasta el final. Ok. Quería contarles mi última experiencia de intento de timo que me ocurrió justo hoy, bueno, el día que le escribió. Me llaman vía WhatsApp, ya empezamos mal, ¿verdad? De un número que empezaba con seis, contesto más por curiosidad que por otra cosa y me dicen buenos días, dama. Ok. Eso suena súper chata, pone entre paréntesis. Qué raro, ¿verdad? Porque la elección de palabras es la correcta, pero el acomodo... Pero chata es súper... Dama, ahora es súper chata. Yo he escuchado a las más que venden zapatos y las que atienden en las siendas de ropa todas chatas. ¿Qué le puedo servir, dama? Claro, dama, venga, dama, para ganarle dama. Los zapatos, ¿quieres ver zapatos, dama? Suenan así todas chatas. No, no, totalmente por eso, pero lo que digo es que la... Pero es porque los chatas se cagaron, digamos, en utilizar la palabra, pero en realidad la construcción está correcta. Sí, de hecho pregunta Jean-Pierre Corrión que si ya no dicen reina, ya no es tanto reina, ahora es dama. Esa es la nueva palabra, ahora es dama. Claro, porque es que reina ya sí suena chata, ya la realeza fue achatada. Decir dama es un chata queriendo lucir elegante, pero más bien luce más chata, diciéndolo. El problema, el primer chata que dijo dama era elegante, pero el problema fue que ya se lo empezaron a copiar los otros chatas y lo convirtieron en... Y la cagó. En una... en un chatismo, digamos. Un super chatismo. Un super chatismo, le dice. Dice, le llamamos del Banco Central por motivo... Esa es la voz del chata, le dice, le llamamos del Banco Central por motivo... Central. Central, por motivo de un crédito preaprobado que tiene a su favor. Necesitamos actualizar sus datos, dama, para confirmar la cuenta a la que se le deposita el monto. Si fuera tan amable de dármelos, ¿me entiende? O sea, esto es textual como la mandó, ¿me entiende? Le puso el me entiende al final y todo. Claro, porque esto es muy extraño porque ya usted sabe aunque la persona del Banco no tenga el cantado chata, si usa al final, ¿me entiende? O sea, usted no escucha a alguien diciendo, ¿me entiende? Nada, nada. Menos cuando llaman del Banco. Sí. No dio... Dice Jen, no dio chance de grabar la conversación porque cuando me llamaron estaba trabajando, ok, pero no pude aguantarme de darle feedback al ratillo de la reforma sobre lo mal que lo había hecho. Le dije, vea muchacho, primero que nada está mal andar intentando estafar a la gente. Sí, fuera de eso, digamos fuera de eso, vamos a hablar un poco acerca del servicio al cliente. Por dicha empezó por eso, el hecho de que no está bien estafar, ¿verdad? Ya empezamos mal. Pero si lo hiciéramos, entonces sería conveniente hacerlo bien. ¿Qué viene el segundo consejo? Ajá. Segundo, no diga que viene llamando del Banco Central, que es un ente regulador monetario y no un banco que da créditos. Exacto, bien, madre, muy buena, muy buena cotación. Y no un banco que da créditos a civiles. Ese chata no logró el suaguinaldo, pero aprendió algo. Por éxito. Y tercero, no me llame por WhatsApp, porque no existe ningún banco que vaya a llamarlo a uno desde WhatsApp. Madre, yo el problema, a mí me parece que el call center de la reforma se vuelve cada vez más eficiente porque toman en cuenta el consejo del público al que no logran estafar porque ya había pasado esto. Pero usted sabe por qué llaman por WhatsApp. ¿Por qué? Porque les están bloqueando la línea celular. La línea celular, Entonces ahora están tratando de hacer todo vía internet y usan la llamada por WhatsApp. Es cierto. Pero están mamando porque obviamente es más fácil de identificarlos. Ah, bueno. Y el último consejo. Y no le diga a uno mi reina o dama porque suena re contra chata. Muy bien. Y a ningún funcionario de banco le van a permitir que hable así. Muy bien. Muy bien. Buenos consejos, muy puntuales. Sí, 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 sí. Entonces dice Jen, yo esperaba que me respondieran mínimo con un gracias por los consejos que le di, pero lo único que me dijo fue cállese puta. Mae, pero ¿por qué? Mae, pero ¿por qué son así tan carepichas? Por eso es que no se mejora porque no aceptan el feedback. Qué hijo de puta, mae, por eso están en la cárcel, mae. Por eso es que terminan en la cárcel. ¿Sí? Qué hijo de puta, mae, por no aceptar consejos de la gente que sabe, mae. Cállese puta y para eso sí sonó bien chata, ¿verdad? De hecho, no, de todo lo que dijo cállese puta es lo menos chata. Cállese puta es lo menos chata, Es lo menos chata, eso fue lo más directo. Sí, de verdad que eso le lava la voluntad a una. Sí. De ayudar a la, la voluntad a una de ayudar a la gente, más en estas épocas de espíritu navideño. O sea, ella quiso ayudar y le respondieron con un callese, pues pobrecita, ¿verdad? Muy bonita carta, Igual, espero que no me afecte mucho porque me gusta ayudar a la gente. Saludos y feliz navidad adelantada. Muy hermosa carta de parte de Jen, otra vez la pegó, mae, muy bonita, muy bonita redacción. Es como cada año y medio una anécdota bien interesante. Bien interesante está, y tiene toda la razón. Yo una vez escuché una llamada del call center de la reforma donde había un, un individuo que le daba un feedback, creo que, no sé si lo pusimos aquí. Ah, el, pero fue en audio, ¿no? Sí, en audio. Ajá. Sí, que el ma le dice, ¿sabe qué, pa? Me perdió, me perdió cuando dijo tal y tal vara, y dice, mae, es que, es que sabe que la vara, que uno aquí la está pulseando, mae, sí, pero no le diga a la gente que ya, porque yo estoy ahí. Y usted está del pasillo tal y tal. ¿Dónde está, mae, mae, en mediana, mediana, no sé qué, mae, todavía está, ojo de wey, mae, sí, mae. Y de la cárcel le responde, ah, ma, usted sabe cómo es, mae, un puro saludo ahí. Exacto. Pero, ah, pero tienes que hablarles así, para que ellos tomen el consejo, ¿verdad? Mae, no. Es, es, es maravilloso, a mí me gusta eso, vey, un saludo para Jan, que sepa que, 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 que esto no pasa olvidado, esto no será olvidado. Gracias por el feedback y gracias por empezar diciendo que no se debe estafar a la gente. Vea la maravilla que dice este por ti, dice, yo escuché una vez que estaban aprendiendo inglés para estafar de forma bilingüe. No. Qué maravilla eso, guau, qué maravilla eso, madre, porque, otra vez está. Porque, madre, no haga eso, guau. Ah, como le hago, uuuh, madre, ahí sí. Y ahora lo muevo para acá. No, ese no me muevo. Y ahora le hago acá. Voy a ver para acá, porque ahí es donde está. Sí, sí, usted tranquilo, madre, yo aquí, esto no lo va a ver nadie, madre. Vea, yo le digo, vea, ahí está. Entonces ahora sí, vuelva a leer. Yo escuché una vez que estaban aprendiendo inglés para estafar de forma bilingüe. Uy, imaginaos aprendiendo inglés, esos hueones van a ser más vacilón que Open English. Madre, vea, yo tengo mis comentarios al respecto, así como vos tenés comentarios acerca de los concursos de belleza, yo tengo un comentario al respecto del inglés. Porque yo me puedo comunicar en inglés con un gringo y ¿sabe quiénes me joden a mí por mi inglés? Los fucking ticos, madre. Las personas, los ticos, incluyéndote a vos, obviamente, como de primero en la lista. Confirmo. Joden por el puta acento en inglés, madre. Madre, uno va a Estados, vea, a Eli, vos te acuerdas de Eli, de Eli Angulo, madre. Eli Angulo, una copa. Eli Angulo está en Minnesota. Eli Angulo, madre, Eli Angulo, madre, no la contratan en los fucking call center, madre, porque dicen que, ah, es que no, no habla suficiente inglés. Se va a Estados, empieza a bretear, madre, y la llaman para que le traduzca a los, madre, para que le traduzca a los latinos, madre. Ajá. Con el inglés que le dijeron que era un mal inglés, madre, y la madre me decía, madre, es que aquí los ticos son una mierda, me decía Eli, los ticos son una mierda porque te hacen creer que tienes un inglés de mierda, madre, y te puedes comunicar con ese inglés y es un inglés suficiente. Y yo he escuchado el inglés de los pilotos de avión, madre, y ese inglés es una mierda, las azafatas, el inglés es una mierda, We're about to, joder, los guías turísticos, madre, en, en, en México, madre, el inglés, madre, una, madre, y yo digo, madre, y yo me avergüenzo, y a mí me avergüenzan por, por, por mi acento en inglés, fuck you, todos, incluyéndolo a ustedes, madre. No pueden decir fuck you bien, verdad, fuck you, fuck you, suena como un conjuro de Harry Potter, ahí esa mierda. La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente. Oh, wow. Vamos a, vamos, vamos a preguntas. Respondamos unas cuantas preguntas, hace rato no respondemos preguntas y no lo cantamos como se debe cantar, ¿verdad? ¿Cómo la están pasando? ¿La están pasando bien? Andrea tiene una cara así de que, de que no entiendo nada de lo que está pasando, madre, así, pero fuerte, madre, fuerte. Ahora, puede ser que esa sea su cara normal, ¿verdad? Es que es la última paja del año, ¿verdad? Pero vamos a unas preguntas rápidas. Está todo el rato así. La paja. ¡Pregúnta! ¡Pregúnta! No estás viendo que hace calor, pedazo de estúpido. Es que yo a mí me cuadra esta frase. Ahí viene la carepicha. En fin, preguntas. Está muy abajo. Sí. Bueno, la primera pregunta viene de Vilches. Vilches, Arturito. Arturo Vilches, que hoy no nos acompaña, porque seguro está trabajando y en reuniones y eso. Es una persona ocupada. Sí. Dice, hola, sacrosantos pontífices de la iglesia, de la iglesia estarquiana de los santos de los últimos días de la cienciología, cero por ciento invasiva a menos que sean pérez. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué? Yo no sé. Les traigo una pregunta. Ya casi viene fin de año y con eso muchos recuerdos de un año de mierda por el COVID. ¿Puso una coma? Oh, hasta que al fin puso un signo de puntuación. Eso es una novedad. Relacionado a esto, ya casi se viene el rewind de YouTube. Rewind. Es que lo sé leyendo en español. Es que luego se quejan porque se caen en inglés, ¿verdad? Este, mi pregunta es si ustedes pudieran hacer un rewind con los momentos más memorables del año, ¿cuáles pondrían y qué partes o diálogos? Ojo, digo memorables, no buenos, no agradables. Ah. Sí. Ah, vos lo que querés es que nosotros, vamos a ver, vamos a ver, Arturo. El resumen del año, el rewind. Exactamente, lo que vos querés es que nosotros agarremos todos los capítulos, verlos, elegir de cada capítulo cinco segundos, cortarlos, pegarlos en otro video, que sea, momentos memorables o buenos momentos memorables de la paja. Del año. Ajá, por eso. Ay, pero ¿cuáles son los momentos memorables? Y casi hubo como seis meses de inactividad. Sí, sí, pero bueno, igual. Seis meses, El malo que quiere es que nosotros agarremos eso, o sea, y hagamos ese brete. O sea, yo no voy a hacer ese brete, vos no vas a hacer ese brete. No, o sea, no, pero es que él dice que cómo sería la inactividad. Mi pregunta es si ustedes pudieran hacer un rewind con los momentos más memorables del año, ¿cuáles pondrían y qué partes o diálogos? Ay, exacto, es que, madre, qué pregunta tan difícil. Sí, no, 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 yo no me acuerdo de nada, yo no me acuerdo de lo que pasó la semana pasada. Sí, sí, o sea, este güeyón no se acuerda de varas, de, cuando dice, madre, como que el episodio pasado. ¿Cuál? No me acuerdo, madre. Bueno, dice, dice Natalia Landa Verde, el asalto de Medina más posibles negocios por Pérez. Ah, bueno, eso también podría servir. ¿Posibles negocios de qué? Pero lo del asalto fue en noviembre del año pasado, entonces no pasa por 2020, ni 21. en realidad fue octubre, pero está bien. No, fue en noviembre. No, fue en noviembre, ok. ¿Quién es el que debe acordarse yo, güeyón? Bueno, o sea, un golpe en la cabeza. Sí, pero yo tengo la fecha porque es para acordarme del renacimiento. Ok. Posibles negocios por Pérez. Yo recuerdo vagamente los posibles negocios, pero no me acuerdo posibles negocios de qué era la nota. ¿Palta? Ah, sí, palta pa' mí la pared cuadrada cuanta. Uy, huevón. La famosa pregunta de palta pa' mí la pared. Eso fue, eso recuerdo, ¿dónde fue? Porque eso fue en el Hub Escalante. Eso fue en la calle afuera, sí. Ajá. Palta pa' mí la pared cuadrada cuanta. Oiga, pero qué bien que nos están tirando la vara. Ahora, le invitamos a Maritza la historiadora que ya no nos volvió a escribir. Maritza no volvió a escribir nunca más. Yo creo que se enojó de las imitaciones. Sí, dice, palta pa' mí la pared es otro momento. Oiga, si tienen esos momentos, si tienen dónde está, entonces de ahí sí los puedo cortar. Sí, que por favor agarren el minuto. Con que manden el minuto es más que suficiente. A mí lo que me da pereza es buscar en el archivo y escucharlo. No, no, no. O sea, mientras me ahorren eso, yo feliz. Los reclamos de Medina en la famosa tienda que no podemos decir el nombre porque no man, no man, no se puede decir. De nuevo, es muy, no, no man. Me convenció, palta pa' mí la pared. Palta pa' mí la pared cuadrada, ¿cuánta? Ese, a mí me convenció que se acordara de esa vara. La mejor redacción jamás hecha de una pregunta. Ese, ese me convenció que se acordara de esa cara. Arrima, no, no, esa cuadrada, era arrimada, ¿cuánta? ¿Cuánta pa' mí la pared arrimada, ¿cuánta? Sí. Ajá, ajá. Palta pa' mí la pared arrimada, ¿cuánta? Oiga, ese, ese, esa, ese segmento, le cuento, may, que no lo puede fácilmente envidiarle Luthiers, may, ese sí es incopiable por, por te demás, güey. Ese sí no lo van a entender nunca. No lo van a entender nunca. Yo recuerdo uno que fue la vez que hubo que rescatar a Oliver el gato, ajá, trepándose por la escalera, ajá, en el hub escalante. Sí. Que hubo que parar el show porque el gato se estaba trepando la escalera, porque ahí estaba y Jesús tiene que subirse a Daniel porque el gato estaba ahí trepándose. Ese está bien. Ese es uno. Dice, Medina va asurriando a Meli cuando comentó a la Meli insoportable, esa come mierda que espero que ahora esté llevando un frío y jueputa si es que llega ahí al Parque Francia ahora que ya lo abrieron otra vez. Ese es, ese fue una cosa. Ojalá la haya arrestado la policía porque la encontraron ahí fumando Arguile. Narguila. Narguila, era, no sé cómo fuman los jóvenes hoy en día. Ahí que la encontraron fumando mota en el Narguila entonces se la cargaron y tiene que llamar desde su iPhone 13 a Papi para que la saquen. Un pichazo, un pichazo, un montón. La ballena Josefina versión, la barra de la ballena Josefina versión Nicaragua Santi. Sí, pero que hay que quemarle ballena, era Josefina la delfina. Josefina la delfina. Ajá, pero probablemente nos puede caer delfino luego por uso indebido de imagen, ¿verdad? Que otro para él. Bueno, eso fue lo que me gustó a mí, pero parece que no. Ese palta para mí, a mí me gusta que les haya gustado palta para mí porque también es de mis preferidas. Coincide con las mierdas estúpidas. Igual el Riguain no se va a hacer, o sea, nada más estamos haciendo aquí como recordar, porque ni a putas voy a ponerme yo a recopilar esa vara. No, pero vean, en serio, o sea, al Chile, o sea, si agarran y me pasan como los momentos y me ponen un título de los momentos, yo sí puedo agarrar y cortar el pedacito y los guardando y después podría sacar alguna vara. De por sí, a Pérez le gusta recortar el pedacito. Ah, 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 en fin. Otra pregunta tenemos, ¿verdad? Sí, otra. Saludos a Arturo, Feliz Navidad y a toda la familia Vilches, Feliz Navidad, próspero año nuevo y que la pasen muy bien y muchas gracias por el apoyo. Doña Gretel, Doña Gretel, Don, Don, Don Jorge y su otro hermano que nunca se me acuerdo el nombre, el hermano menor de Arturo. El hermano menor de Arturo, de por sí no nos sigue, o sea, no, no, si no sigue, pero no me acuerdo el nombre. No, pero es que hay uno de esos hermanos que no les hacemos mucha gracia. No, es que son tres hermanos, el menor si no sigue y el mayor definitivamente sí le vale un carajo quién es el hombre. Ese sí, el mayor sí es un desastre. Puede que hasta nos odie un poco y todo. Yo creo que hasta le caemos mal, entonces después sigue Arturo y el otro que esos sí son fans, ¿verdad? Ok, nice. Rubén Hernández pregunta para Medina, ¿quién gana en un enfrentamiento, la Graciela del bus de Acosta o Doña Megáfono? Ah, bueno, es una pregunta interesante. Uy, pesos pesados, papá. Yo creo que ahí el inconveniente, Rubén, es de que Doña Megáfono, a pesar de lo gritona y anoín que era, al menos no insultaba. O sea, Doña Megáfono era solamente chismear y contar historias públicas que no deberían ser públicas, como, ¡le quiere robar la moto! ¿Verdad? Cuando gritó el despelote que había un pleito entre dos más porque uno le quería quitar la moto al otro porque aparentemente se la debía y no se la había pagado, entonces llegó el más a reclamar y el otro le pegaba. Sí, 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 recuerdo. Y que todo eso pasó en medio de la calle, entonces había una presa horrible, los dos más peleándose por la moto en el medio de la calle, ningún carro puede pasar y nada más Doña Megáfono, ¡Es que le quiere robar la moto! Sí, Doña Megáfono era más chismosa que violenta. Exacto, es completamente distinto. Sí, Graciela definitivamente agarra a Doña Megáfono y la pega, feo. Graciela la pega horrible. La pega horrible, no contra Graciela. A Graciela yo creo que hay que ponerle a Yocasta Valle. Graciela necesita una Yocasta, una Hanna Gabriels. Una Hanna Gabriels. Noi cuando se enoja porque le roban la comida. Una Noi cuando le quitaron la comida que pidió. Una vendedora de aguacates del centro de Chepe cuando se está peleando con los policías municipales que le están tratando de quitar los aguacates. Sí, sí. Ahí es donde podemos llegarle a Graciela. Doña Megáfono es una señora mayor. Sí, no, 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 no. Ahora, donde sí me cuadraría pero para eso necesitaría un instrumento para medir los decibeles es quien habla más duro. Ahí sí es donde vería una buena competencia. A mí lo que me gusta de Graciela, a Doña Megáfono nunca la escuché, creo que hay un pequeño audio de Doña Megáfono, ¿cierto? Sí, que está como mal grabado, o sea, no agarra bien. A mí lo que me gusta de Graciela es la magnífica proyección de voz que tiene. Y de Carepiche. Sí, más la vocalización, o sea, la articulación, es maravillosa. Mierda. No, no, yo, 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 vea, Graciela es material para contratar entre demás sí o sí. Yo pongo a Graciela para comerciales, insisto, Graciela debería estar en comerciales que, el INA no tenía algo así como, ah, no, es que el INA es la llave del progreso. Sí. INA es la llave del progreso. Sí, sí, correcto. Es que sería, tú, Anis, que se vea como INA la ventana de algo, o sea, algo que involucre ventana. Sí, es verdad, o sea, no, no hay como algo de ventana abierta. Porque un producto para limpiar ventanas o vidrios, no estás viendo que la ventana está sucia, estopea. No, es que está muy limpia. Limpia ventanas, número uno. No estoy viendo que está sucia porque está muy limpia. Ajá. Ajá, una manera de decir. Está abierta, lo que pasa es que está toda cristalina la ventana. Y nada que ver. Y nada que ver. No, 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 hay algo, necesitamos, necesitamos un producto que usa. Es que yo me acuerdo, yo siempre me acuerdo del chiste de los Clavos Hernández cuando pienso en mala publicidad hecha. Totalmente. Que el chiste de los Clavos Hernández era de que una compañía, o sea, la gente de Clavos Hernández contrata una compañía de publicidad. Por poner un ejemplo acá que contratan a Garniero o JBQ. Sí. Que hacen unas campañas de mierda a veces, ¿verdad? Vamos a escuchar tu versión del chiste de los Clavos Hernández. Es la versión, no, o sea, entonces llaman a JBQ. Ajá, a ver, un momentito, espérense, espérense, pare. Bueno, que llaman a Garnier. Ustedes conocen el chiste de Clavos Hernández, gente que está aquí en este... No conoce nadie. Es viejísimo, o sea, suena estupidez. Ok, va. Sepan que no es bueno. Vamos, vamos, sí. Solamente lo uso como referencia. Entonces, contratan a esta gente para que les haga un comercial de los Clavos Hernández. Sí. Y la verdad es que sale el comercial cuando llegan a presentarlo en la junta con directivos y es a Jesús en la cruz y el romano acá, pum, pum, ¿verdad? Ajá. Y luego sale un texto. A Jesús lo clavaron en la cruz con Clavos Hernández. Es correcto. Entonces, se quedan los más de Clavos Hernández. ¿Qué putas? O sea, esto no puede salir. ¿Qué putas les pasa? Hagan otro hijueputa comercial ya pedazos. Contrataron a Pablo Pérez para hacer los creativos. ¿Quién escribió este comercial? Pérez, ¿verdad? Entonces, ya le dicen hagan otro hijueputas o si no, no les pagamos una mierda. Entonces, ok, ok, vamos a apurarnos y filman otro. Ajá. Y el siguiente comercial es Jesús corriendo, huyendo de los romanos. Todos los romanos van detrás y luego ponen un texto. Jesús no se habría escapado de la cruz si lo hubieran clavado con Clavos Hernández. Es un buen chiste. Es un buen chiste. Es un clásico ese chiste. Es un clásico, sí. Y nos deja una enseñanza ahí, ¿verdad? Mismo concepto, diferente enfoque. La enseñanza aquí es de que cuando usted cree que una idea es mala, espérese a la segunda. La segunda puede ser peor. No sé. A veces no critique tanto el primer draft porque probablemente el segundo draft sea peor. Sí, pero está interesante. Ok, algo con ventanas abiertas, limpieza de ventanas, que la ventana parezca abierta pero no se vea así. Necesitamos algo, necesitamos algo ahí. Sí. No sé qué hacemos, ¿qué hacemos? Seguimos con otra pregunta. No, hagamos la otra pregunta, porque aquí viene la otra, dice Luis Valverde y seguimos con Graciela. Luis Valverde dice, pregunta filosófica, ¿es Graciela la del bus una Karen? Ok, yo creo que esto... entre comillas, porque Karen es en referencia a la mae normalmente ensimismada. Karen es el estereotipo de la mujer blanca, blanca, caucásica, exactamente, caucásica, de plata, media alta, quejumbrosa, y que cree que tiene beneficios superiores al resto. Más bien, lo contrario, piensa que es discriminada y que los... No, mentira, sí, sí. no, no, beneficios, beneficios y beneficios. superior al resto. Piensa que tiene más derechos que los demás. I want to talk with your manager. Exactamente. Ajá. Normalmente con el pelo de lo que llaman el soccer mom haircut. Exactamente. Yo diría que no. Digamos, una Karen en la figura de la escena del autobús, para llamarle de alguna manera, sería esta persona que llama a la policía, esta rubia que llama a la policía, reportando que hay un pleito. Y habría publicado en Instagram un selfie, envié un live en Instagram diciendo que esta mae está con la ventana cerrada y nos va a contagiar de COVID a todos por culpa de no mantener la ventana abierta. Eso haría una Karen. Posiblemente, sí, puede ser, puede ser. Yo digo que no, yo digo que eso no es una Karen. No, no, no. Está muy lejos de ser una Karen. una mae violenta que arma un despiche de mierda en un bus debería llamarse Graciela, la de ahora en adelante. O sea, ahora ya una Karen a la tica es una Graciela, a mi juicio. No. Sí, 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 sí. Es una Graciela, mae. La Graciela que yo conozco es súper dulce, mae. Yo también conozco varias Karen que son un amor y las pobres Karen han tenido su vida arruinada y su nombre arruinado por culpa de este estereotipo de que ahora se utiliza Karen para nombre peyorativo. Es verdad, es verdad. Sí. De hecho, yo un día tengo una amiga que tiene, su mejor amiga se llama Karen. Yo le dije, hey, una pregunta, ¿cómo se ha tomado Karen en el asunto de que su nombre se utilice ahora? Es un meme gringo, mae. Son unos hijos de puta. Y su respuesta fue es un tema delicado. O sea, no quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar con una Karen para hacerle ver el hecho de que ahora Karen es un nombre que se usa para eso. Qué mal, mae, mae. En fin, Josué Varela dice, saludos, les pájeres. Ya salió con la mierda inclusive. Tengo una baja pregunta. Últimamente, escuchando los episodios cuando escucho a ciertas pajeras hablando, yo digo, oh, esa se oye guapa y esa también. La voz de Noy es linda, así que imagino que ella es guapa también. Puta Josué más creepy, mae. Oiga, Noy, ya le están cayendo aquí. Ok. Sí, sí, sigamos, sigamos. Sí. Entonces, básicamente lo que dice es que él escucha las voces y las voces le suenan bonito, entonces eso significaría que ha de sonar también, ha de ser bonita la persona que emite la voz. Sí, Noy, Noy es guapa y tiene una voz bonita, de hecho, yo creo que ha salido, ¿verdad? Noy, podrías hacer oh, wow. No podría. Ya no quiere, ya se chilló. No, menos, yo tampoco lo haría sabiendo que está el degenerado de Josué. El creepy de Josué Varela. De Josué Varela ahí tratando de escucharte, ¿verdad? No, mejor ya no. Noy tiene voz un poco de locutora también, ¿verdad? O sea, la voz de Noy es muy agradable, por eso he hecho, por eso es que también la pasamos jodiendo para que hable porque es una bonita voz. Que por cierto, Noy, el botómetro ahí está, ya está salvado del video y todo, si no ha salido es porque no coincidía como en contenidos, entonces decidí dejarlo por aparte pero va a salir publicado para pajilla obviamente con las respuestas adulteradas para hacerte quedar como lo más facha posible, ¿verdad? De modo que la afinidad que tenga sea con Fabricio Alvarado o algo así. ¿Le cortaste el botómetro? No, 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 no le corté nada, nada más que el botómetro no ha sido publicado, pero ahí está, ahí está, está en hold, está en hold. Dice, la pregunta de Josué es, sé que suena muy, suena muy lagarto, suena lagartísimo, creepy y degenerado, Josué, sí. Sí, 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 ok. Pero mi pregunta es seria, ¿sería posible que el ser humano llegue a un punto de la escala evolutiva donde pueda notar la belleza de otros seres a partir de los sonidos que emite? Jueputa, empezó creepy y se volvió interesante, a mí me parece que eso es interesante. Soy de Cartago y extraño a Don Benito Adolfo. Sí, eso es un post-data, soy de Cartago y extraño a Benito Adolfo, claramente no escuché el episodio anterior. Escala evolutiva donde pueda notar la belleza de otros seres a partir de sonidos que emite. Está erróneo, porque cuántas veces ha habido chicas que se enamoran de un locutor, antes de que existiera internet y redes sociales y todo, las más enamoraban de un locutor por su voz en un programa de radio. Nunca lo habían visto personalmente, luego lo ven en persona es un desastre. Peor hijo de puta. Y tenemos sonidos como este que van a escuchar a continuación. Vamos a ver si Josué puede encontrar la belleza en esta mujer, porque tal vez diga ahí que la escucho y dice, tal vez le suena feo. Es bella ella. Es hermosa. Hermosísima suena. Eso es belleza interior. La paja nocturna. Humor artesanal. Hecho a mano. Antes de irnos, cerremos el año como se debe. Cerremos el año de la manera sacra, santa, buena, respetuosa, onerosa y sobre todo brindiendole tributo y honra a los santos, santas y santes que han hecho posible un año más de la paja. Odio esta sección. Eres no sé. Eres maricón. 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 El mundo entero. Beata Anderson. Deseando que termine el año estamos y estoy. San Josué Román. No tiren bombetas, es mejor que coman flan. Santa Caterin Rodríguez. Feliz Navidad para vos que nos sigues. San Nicolás Salinas. En la cena de Navidad cuida de no comer muchas harinas. San Kenneth Jiménez. Ruega por nosotros y este 2022 compra las metas que tienes. Santa Andrea Corrales. Que les depare mucho esta mala asa tamales. San Jean Pierre Curro. Por dicha el 2021 se acabó. Caterin Rodríguez. Santa Natalia Landa Verde. Usen la lana del pesebre. No se la fumen. Amén o guaui del mundo entero. Muchísimas gracias gente. Esta fue la paga nocturna. Yo soy Pablo Pérez. Me despido. Chao. Y yo fui Javier Medina. Recuerden celebrar con responsabilidad. Chao, 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 chao. 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 Gracias por ver el video.